Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Historia Turtos. Hoy vamos a hablar la X en el náhuatl y su traducción en el español. ¿Qué palabras tenemos que sean náhuatl, que lleven X y que estén traducidas en el español? Pues México. ¿Qué es lo que pasó con México? México, como se pronuncia en náhuatl, es México. Entonces los independentistas le quitaron el nombre de México con J, como lo habían puesto los españoles, porque así le ponían Ciudad de México, México, México con J. Siempre escriban así los españoles, pero al independizarnos, los independentistas le pusieron X. Y entonces le pidieron a España y a todos los países hermanos, les pidieron que por favor escribieran México con X y lo pronunciaran con J. O sea, se escribe México y se pronuncia México. Entonces así le pidieron a todos los países. Bueno, esa es la primera. La segunda, Chalisco. Chalisco siempre se escribió con X, pero llegaron los españoles. No, lleva J. El Estado Mexicano de Jalisco, que es la intendencia española. Bueno, pues es Jalisco. ¿Cuál tenemos otra? Juanacatlán. ¿Qué es Chonacatlán? Que escribe con X. Cebollatlán, lugar. El lugar de las cebollas es Juanacatlán, pero lo correcto en náhuatl es Chonacatlán. Bueno, pues amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza. Hasta la próxima, amigos.